Música A la gente de Durango, saludos a la gente de Durango, a la gente de Porreca de la González Ordea. A la gente de Durango, saludos a la gente de Durango, y en especial para Catalina Morales Olvera, y para Aleja Olvera, por allá del cerro de Tepeyac, de Nieves, Zacatecas, con otro huapango, muchachos. ¡Huapango le ponemos para que puedan bailar todos! Para que se puedan bailar a ver las muchachas del DIF, a empezar con el desorden. ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar todos! ¡A ver, a ver! Ahora vamos a bailar, la presión voy a decir para un brindito para allá, un brindito para allá. Y en esto vienes a bailar, un rollo que va a cazar, agarras tu presa y a gozar, y a gozar. Y en esto vienes a bailar, un brindito para allá, un brindito para allá, un brindito para allá. Y en esto vienes a bailar, un brindito para allá. Y en esto vienes a bailar, un bollo que va a cazar, agarras tu presa y a gozar, y a gozar. Y en esto vienes a bailar, un brindito para allá, un brindito para allá. Y en esto vienes a bailar, un brindito para allá, un brindito para allá, un brindito para allá, un brindito para allá. Y en esto vienes a bailar, un brindito para allá, un brindito para allá. Y en esto vienes a bailar, un brindito para allá, un brindito para allá. Y en esto vienes a bailar, un brindito para allá, un brindito para allá, un brindito para allá. Y en esto vienes a bailar, un brindito para allá, un brindito para allá. A la gente que viene en esto un brindito para allá, un brindito para allá. A la gente que viene en este club. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y que toda la vida ni la esperaba mi corazón ha pasado tanto tiempo solo queda llorar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!